Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taggeado con un hombre en la pared Taggeado con un tazer cual, ok Reven el pirrimi, DGT, eh Tomando a borrar sin carnet, ok Bájalo, suébalo, poquito, cat, eh Morde, susto, es que morde, ok Morde, susto, es que morde, eh Morde, susto, es que morde Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello, sello, sello Y mantilla, restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va por seguir y ya